Es un amor, una niña maravillosa, una gran amiga, compañera, que esta noche, bueno, la invitaron y dijo, sí, sí voy. ¿No estás arrepentida todavía? No, ¿verdad? Estoy muy emocionada y es de verdad un honor el que me han hecho a mí venirte a cantar tus 40 años. Sabes que yo tengo inspiración desde toda la vida y para mí es algo, un regalo de Dios, esta vez que esta noche. Muchas gracias. Bueno, pues sí, sí nos queremos, ¿verdad? Y después, pues voy a empezar por el mero, mero, ¿verdad? El mero, mero, este gran cantante de Chihuahua de Camargo, con quien también tengo una amistad de hace muchos años. Estuvimos en una zarzuela, haciendo locuras, ¿verdad? Luego, si nos dejan, ¿se acuerdan? Antes de que nos las rompieran, nos las piratieran, ¿verdad? Pero a la original la hicimos nosotros y a mí me llena de placer, pues, estar al lado de este gran tenor que ha llevado el nombre de México muy en alto y que es el maestro José Luis Forrón. Un aplauso, un aplauso porque es demasiado fantástico, pero tampoco a mí. Pues, ¿aíba qué te puedo decir? Bueno, mi nombre es Alberto Romero. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Y, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que ya hayan dicho mis compañeros, el maestro Pesqueira, el maestro José Luis Ordoñez y la maestra Aida. Cuando a mí me anuncian que yo voy a participar dentro de este homenaje, me surgió un pensamiento y para mí es un gusto el poder cantar tus canciones. Pero será un privilegio podértelas cantar a ti. Entonces, estoy muy emocionado, muy contento. Creo que es el inicio de algo muy bonito. Y, pues, nada, espero que se diviertan, que la pasen muy bien y a seguir celebrando. Muy buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Gerardo Fierro, vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y, pues, yo me pongo de pie para hablar de una persona a quien admiro profundamente, quiero profundamente. Y, pues, ¿qué le puedo decir? Las cosas más bonitas que hay en el mundo. Me siento, en verdad, muy honrado de poder estar compartiendo escenario con estos grandes artistas de nuestra música mexicana. Nunca pensé, hace 23 años aproximadamente, que empecé a cantar. Y ya se sabe la historia de un día...